¿Puedan creer que salen? Levanten tus manos al cielo. Sin temor y sin dudar, dile, hoy Jesús me sana. ¿Qué tiene usted? Hermanas, escúchame, si usted se pone como una piedra, no va a sanar, ni va a recibir nada de nada. Dios no es piedra, es sensible. El Espíritu Santo también lo es. Levanten sus manos. Mire para acá, mire para acá. Levanten sus manos. Ya sé, por eso le digo. Ahora ponen este brazo, ese, así. Ahora quiero su cuerpo muy sensible. Ahora dejé entrar aquí. ¿Usted qué quiere? Quiero decir, hágalo. Hágalo. Levanten sus manos al cielo y dile. Hoy es el último día que fumo. Nunca más volveré a fumar. Cierren sus ojos y no tendré deseo de hacerlo. Y cualquier ataque será derrotado. No se pelee con él. Si se pelea con él, él se va. Si lo deja entrar, él le cura. El miedo, lo único que hace es que él se retire y se vaya, porque usted dice con su boca, quiero, y con su cuerpo dice, no. Yo también fui drogadito toda mi vida. No sé quién no me metí, creo que me metí todo. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu cabeza y dile, Señor, yo renuncio a toda droga para siempre. Para siempre. Mueva el brazo para que vea que ya puede. Muévalo. Ya se está soltando el músculo. Muévalo. Más alto. Ya puede. Más. Miren, miren, se está soltando el dedo. Miren, miren, miren. Miren, ya está atacando el sol, Pai. ¿Quién va a ser ganado? ¿Quién es ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene usted? Levanta su mano al cielo. No depende de mí. Usted me puede decirle, pero la verdad que tiene, yo no tengo nada que ver con eso, dígaselo al jefe. Yo soy ayudante del jefe. Levanta su cabeza para atrás. Cierre sus ojos. Y dile solo, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Mi bebé, si tiene miedo, no te va a dar nada a Dios. Si no hay nada difícil en recibir un poder tan bonito. Sí. Pon tu mano así. No lo obligues, ella tiene que querer. ¿Cuánto va a decir? O sea, si usted más atrás, déjala ahí sola ahí. A ver, pasa. ¿Qué tiene el bebé? ¿Ah? ¿Le duele ahí? Bebé, tócate acá. Dile que se gana. Bebé, agárate acá. Bájalo, baja. Bájalo, bájalo. No es lo que te digo. Bájalo. Déjalo ahí. Agárrate acá. Agárrate acá, bebé. Agárrate acá. Muy engreído lo tiene. Deje lo que él solo se toca. Que él mismo se dé cuenta lo que le acaban de dar. Tócate acá, bebé. Revisa. O sea que no te duele. Amén. Revisa. Gracias, Dios. No puedes creer cómo piensas a nadie. No puedes creer cómo piensas. No puedes creer cómo piensas. No tienes más. Crea y salga. Crean y salga. O váyase como bien. Bebe su mano Cierre sus ojos Reciba Crea, no depende de mí Me puede mirar usted todo lo que quiera Y yo no le puedo dar a usted nada Pero usted si puede recibirle a Dios mucho Crea Cierre sus ojos Y le ayúdate a creer Cierre sus ojos Se chilen Se ponen tilesos Cierre sus ojos Debe estar con mamá tranquila Venga Cierre sus ojos Crea Crea, crea, crea Dice la Biblia, cree y verás la gloria de Dios Cree, ahora, ya Es usted el que desalta el poder No es mi mano Es la fe de usted la que lo hace funcionar Baja su trama Dice la Biblia, cree y verás la gloria de Dios Amén Dependan de ustedes Eso es todo A su nombre Dios le bendiga